¡Constance! 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 ¡Se va a partir! C염 Sonido Yo ¿Constance? ¿C해야 de K costa? ¿Os ¡Es fin de la revolución! ¡Vos somos los tueos de Artaña! ¿Que esto te gusta o no? ¡Que cada heretista sabe lo que en cuida de defiar el rey! ¡Pues que te hagas! ¡Vos son soldados para morir! ¡Vos llevamos a Omey! ¡No! ¡Es el traite! ¡No soy el hombre que creí! ¡No! ¡Un solo gesto y se tue! ¡Si me tuen, no se serez nunca, ¿oé? Constance. ¡No! 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 ¡No!